Luego que los trabajadores de una empresa petrolera que se encuentran aislados en un hotel del municipio de Arauca conocieran la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por no dejarse tomar la muestra del COVID-19, hoy accedieron y de inmediato llamaron a la Secretaría de Salud Municipal para que iniciaran con las tomas de las muestras. Hay que decirle a la comunidad que se han tomado las muestras ya de varios empleados de ahí del hotel. Ayer se tomaron un grupo de muestras, hoy se están tomando otras, en el transcurso de la mañana se tomaron otras y digamos que en esa parte ya hemos solucionado ese pequeño impase que había con este tipo de inconvenientes que teníamos con la toma de muestras de estos pacientes, con tantos estrechos del paciente que tenemos en el hotel. También se les tomó a los trabajadores de este hotel y a los 21 trabajadores que a algunos se les activó la toma de muestras con sus EPS. Sí, en este momento estamos ya verificando de que algunos tienen EPS, se activó el protocolo con las EPS, quienes a su vez están diligenciando la toma de muestras, igual la unidad de salud también tiene un equipo el cual entra también a apoyarnos en la toma, entramos a apoyarnos en la toma de muestras. De otro lado, el Secretario de Salud Municipal también dio a conocer los protocolos de trabajo de campo a las personas que tuvieron contacto con el menor de edad que presentó COVID-19. También se le activó el protocolo el mismo día que se supo del caso del niño, ya el estudio de campo se hizo, además de todo el programa de desinfección que se tiene en el barrio, los contactos estrechos del niño ya los tenemos identificados, están algunos en aislamiento ya, y el resto estamos con el estudio de campo verificando a ver qué otros contactos tiene y ya se les tomó muestra a estos pacientes. La Secretaría de Salud Municipal, al presentar un caso de COVID-19, de inmediato activa sus protocolos de campo. Nosotros somos el equipo de respuesta inmediata, somos el equipo de epidemiología. Una vez nos notifica nosotros la unidad de salud, nosotros entramos con nuestro equipo compuesto por epidemiólogos y enfermeras jefes a hacer el estudio de campo, es decir, a verificar qué contacto más tiene ese paciente y de esta manera se lo enviamos esta información a la unidad o a las EPS, que es la ruta que nosotros trazamos y si hay la necesidad de tomar muestras, con ellos articulamos para esto. Las muestras que fueron tomadas por el Laboratorio Fronterizo de Arauca se entregarán en 24 horas.